No, bien, estos partidos han servido para lo que es la preparación del inicio de nuestro torneo. Obviamente los partidos sirven para ir soltando lo que fue el inicio de la pretemporada, la transición de la misma pretemporada y al final pues sacarlo, ¿no? Resaltar pues las cosas buenas que hemos hecho, tenemos que mejorar porque así es el fútbol y vamos a trabajar para eso. Bueno, creo yo que más allá de todo esto estamos encarando el inicio del torneo de una manera bastante, con mucha emoción, ¿no? Con todo el plantel que hemos armado, el grupo que hemos armado, pero sobre todo la familia que hemos armado, ¿no? El grupo está bastante fuerte, unido, que al final pues lo que queremos es tirar para el mismo lado. El profesor Torres Servín, nuevo, hace creo yo tres semanas llegó, ¿cómo te has sentido con él? No, bien, el profe Toño pues tiene su idea de juego, que es la que nosotros como equipo vamos a creer, vamos a confiar en eso, vamos a trabajar en eso, porque al final pues él es el que va adelante de nosotros, ¿no? Guiándonos y al final pues todos vamos hacia una misma dirección y obviamente con el trabajo día a día, ¿no? ¿Por el campeonato? Obvio, sí, sí, seguro, seguro. Es lo que tiene pensado este equipo en cada inicio del torneo. Muchas gracias. Ahí está, se que enseñe.